Por más que lo intento, no tengo remedio, por más que me alejo, no sé ser sin ti. Melicia, pues, es un disco. Es un disco de tercero mío, grabado en Italia, por Bob Benozzo, productor italiano. Tiene 14 nominaciones a los Grammys. En fin, un pedazo de productor con el que he tenido la suerte de trabajar. Y tiene 12 canciones, prácticamente todas compuestas en Cádiz. Canciones que transmiten mucho. Son historias reales y muy sentidas. Yo creo que por eso la gente se está sintiendo identificada. Y no sé, qué más. He intentado crear un mundo, no un disco con un montón de canciones. Creo que todo tiene conexión. El disco con la página web, con las canciones en sí, con el videoclip, el primero que ha salido. Y no sé, es un buen disco.